Es un aerógrafo con su vaso giratorio, trae su gotero, como vamos a poder ver ahorita. Vamos a ver como funciona tan bien y así nos viene lo que es el aerógrafo modelo 308 de Goni. Aquí trae para adaptarse lo que es una manguerita, en este caso nosotros tenemos la manguera modelo 310 que se adapta a los aerógrafos que traen este tipo de cuerda. Retiramos esto y ponemos lo que es la manguerita. También el vaso viene por separado, como lo podemos ver, se le conoce lo que es un vaso O o un aerógrafo con vaso giratorio, vaso desmontable. De aquí podemos ajustar, ya quedó ya nomás con los dedos, no utilizaron la herramienta con los dedos, le apretamos y queda totalmente sujeto. Ok, este es por aquí su boquilla, su tobera, cuenta con su llavecita, esto nos ayuda a permitir aflojar o apretar la tobera, en caso de cuando se nos llegue a tapar, no colemos bien la pintura. Cuenta con su gotero también, su gotero es para el llenado. Ahora, aquí vamos a pretender, o pretendemos ahorita trabajar con esta, con el modelo 308. Lo vamos a poner a lo que es un compresor Volnit. Esto también mencionado, muchos nos han llegado a preguntar, ¿a cuántas veces llega a trabajar un aerógrafo? La manguera viene totalmente adaptada a un cuarto para los compresores normales con tanque. Aquí es muy importante regular la presión del equipo, en este caso del compresor, para poder llegar a trabajar el aerógrafo. Acá tenemos la presión que tenemos en el tanque, aquí tenemos la presión que tenemos en el tanque, aquí la presión a la cual nosotros queremos trabajar. Normalmente todos los compresores Volnit traen un regulador que regulamos de aquí. Si hago esto, la manecilla totalmente se cayó. Y de aquí le vamos a ir dando la presión a la cual nosotros queremos llegar a trabajar. Aquí si vemos ya, tenemos la presión adecuada para llegar a trabajar lo que es el aerógrafo. Normalmente un aerógrafo se trabaja de 15 a 20 libras de presión. Esto, vuelvo a repetir, nos indica la presión que tenemos en el tanque. Esto es la presión a la cual queremos trabajar y siempre una salida regular, que es la que estamos utilizando. Ok. Pretendemos hacer un llenado. El gotero. Es muy fácil, muy práctico trabajar con los aerógrafos, ya que van a enfocarlos a varios ramos. Ahorita están siendo muy solicitados en lo que son las estéticas para el pintado de las uñas o el decorado de las uñas. También nos mencionan que es muy práctico para pintar lo que es la gorra, la chamada, la playera. En este caso hasta para hacer muchas decoraciones. Esto es lo que nos llega a hacer el modelo 308. Utilizando 20 libras de presión máximo, dependiendo aquí también mucho el material que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, a repetir, en caso de que se nos llegue a tapar, es boquilla, la tobera, su llavecita. Y nunca dejarlo conectado, igualmente retirar el aire, nunca dejarlo con material porque se nos llega a pegar. Este es el, se regula el aire. Quitamos lo que es la manguera modelo 310. Nos cuenta con dos metros de manguera. El modelo 310. Muy fácil, muy práctico de colocarse. Se retira. Ok. Se acabó. Y inmediatamente se recomienda lavar el equipo. ¿Por qué? Porque si no lo lavamos, se nos llega a secar. Y esto es así ya no entraría en garantía. Y el equipo automáticamente tiene un año de garantía contra defectos de fábrica. No contra mal uso o mala limpieza.